Que tengas un buen día, donde quiera que te encuentres. Esta es la guía de trabajo del grado tercero, secciones A, B y C, para este periodo de suspensión de clases. El libro que estamos utilizando es el VIP número 3. Este libro está constituido por una parte que se llama, en español, libro de texto. En inglés nos vamos a referir como textbook, que comienza desde la página 2, y esta sección termina en la página 80. También, este libro contiene una sección que se llama, Activity Book, que se encuentra después de textbook, en la parte de blanco y negro. En esa sección que se llama, Activity Book, está una parte que se llama, Picture Dictionary. En esa sección, tenemos el vocabulario principal que estamos aprendiendo en las unidades, en cada una de las unidades. Después tenemos una sección que se llama, Beep on Grammar. Esa parte es un repaso de la gramática que se ha visto en el textbook. Bien, comencemos. Aquí te pongo la secuencia de lo que ya hemos estado trabajando, para que le encuentres sentido lógico. En la página 2, tenemos la unidad 0 que se llama, Hello. Actividad 1 de esta unidad, Listen and Sing, Escucha y Canta. En esta actividad se aprende y se practican las siguientes preguntas. Estas preguntas son parte de una tarea que se asignó recientemente en el cuaderno. Consiste en escribir cinco veces cada una en inglés y español, o responderlas con su información personal. What's your name? ¿Qué equivale a decir cuál es tu nombre? How old are you? Es igual a decir cuántos años tienes. How about you? Y tú, para este caso. What's the letter? ¿Cuál es la letra? Esta es parte de la actividad 3, en página 3. What's the color? ¿Cuál es el color? Esto se trabaja en la actividad 5, de la página 4. How many boats can you see? ¿Cuántos botes puedes ver? Esto es parte de la canción que tenemos en la página 5, donde se practican los números, por cierto. Bien, voy a buscarte el audio, por si no lo tienes, pues aquí te lo voy a proveer. Beep 3 Students Book Published by Richmond Transcript 0.1 Listen and sing. What's your name? What's your name? How old are you? I'm Tom, I'm big. How about you? What's your name? How old are you? I'm older, I'm nine. How about you? How about you? What's your name? What's your name? How old are you? I'm Kareem, I'm eight. How about you? What's your name? How old are you? I'm Lucy, I'm eight. How about you? How about you? How about you? How about you? Transcript 0.2 Listen. Ask and answer. Hi. What's your name? I'm Mark How old are you? I'm 8 And you? What's your name? I'm K How old are you? I'm 9 Transcript 0.3 Listen and sing The Alphabet Song A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Transcript 0.4 Listen and sing The Numbers Song 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 How many votes can you see? 8, 9, 10, 11, 12 Come on, Robby Count with me 13, 14, 15, 16 Orange, yellow, green and blue 17, 18, 19, 20 Pink and red and purple too Bien, en esta parte Acá Te puse el audio De la canción En la que se practica What's your name? How old are you? How about you? Eso lo encuentras En la página 2 Esa es la lección 1 Donde están los 4 personajes Tom, Olga, Kareem and Lucy Después El diálogo que está entre Mark y Kay Luego El audio de la canción ABC The Alphabet Song Y pues la última Fue la canción de The Numbers Song Estas actividades ya estaban delegadas Bastantes niños ya las entregaron Si no las entregado todavía Pues aún no puedes hacer Y de acá pasamos A la unidad 1 Que se llama Ready for School Esto en la sección de Textbook Lección 1 Página 5 Actividad Listen and Sing Audio 1.1 Escucha y canta Actividad asignada Aprenderse la canción Y enviar un video Cantando la canción Muy importante señalar Lo que va cantando Y pronunciar correctamente Cada palabra Con su dedo debe ir señalando La letra de la canción Donde va cantando Para ello debe enfocar Pues la canción ¿Verdad? Y que se escuche la voz Transcript 1.1 Listen and Sing Ready for School I'm ready for School Yes school is cool I have my big school bag And my sharpener too I have my books And my pencils How about you? I'm ready for School Yes school is cool I have my favorite ruler And my pencil case I have my pen And my eraser And a smile on my face I'm ready for School Yes school is cool Actividad 2 En Página 5 Practicar la pronunciación De cada una de las palabras Asegurarse de articular bien La pronunciación Se encuentra En la sección De Fisher Dictionary En el CD Track 44 Enviar un video Señalando cada objeto Escolar Y pronunciándolo Correctamente Para evidenciar Su trabajo En este momento Pues yo no tengo Cómo ponerte Ese audio Pero espero Que te lo tengas Allí en tu CD Te las voy a mencionar Yo las tengo En el libro Pero no he podido Poner acá Una foto Y no tengo En digital Esa parte Bueno No la tengo A color Está así En blanco Y negro Pero igual Es la misma parte Es de Playing cards Books Erasers Pencil cases Pencils School bags Sharpeners Bien Acá nos indica Que es VIP 3 Unit 1 Unidad 1 Y es la parte De vocabulario En tu libro Lo que vas a hacer En la parte De picture dictionary Hay una línea Abajo Del sustantivo Ahí le vas a escribir En español Como si acá Fuera La línea Le escribirías Libros Y así Sucesivamente Si te das cuenta Acá está En En plural Hay más de un objeto De cada uno Y tiene agregada Una letra S Al final Books Erasers Pencil cases Pencils School bags Sharpeners Rulers Pens Y regresamos aquí Actividad 2 En página 5 Y es lo que acabamos de hacer Actividad 3 Página 6 Listen and read Audio 1.2 Escucha y lee La actividad asignada es Escuchar el diálogo Y leerlo Procurando la correcta pronunciación Escribe el diálogo En tu cuaderno Tradúcelo al español Y elabora un diálogo En el que sustituyas Los nombres De las personas Y de los objetos escolares Y envía un video Leyendo tu propio diálogo Por supuesto Todo en inglés Transcript 1.2 Listen and read Hello Kareem Hi Lucy Kareem Do you have a pencil? Yes I do Here you are Do you have an eraser? An eraser? Yes I do Thanks Do you have a ruler? No I don't Sorry Do you like my picture? Yes It's very interesting Bien Necesito explicarte algo Sobre la pregunta Que hace Kareem En la tercera línea No La pregunta que hace Lucy En la tercera línea Do you have a pencil? Y luego Sigue con esa pregunta Do you have an eraser? Do you have a ruler? Do you like my picture? El verbo have Have Significa Tener En esta ocasión Está en la estructura De questions Las preguntas Cuando la primera persona Le pregunta A una segunda persona Va a utilizar El verbo You Pero antes Se utiliza Un Auxiliar Un verbo auxiliar Que es este Es do Para el caso De la pregunta Que está acá Que es A una segunda persona Del singular Do you have Y aquí va Cualquier artículo En este caso Do you have a pencil? Do you have an eraser? Do you have a ruler? Y así sucesivamente Podríamos seguir Haciendo preguntas Esta misma Estructura gramatical La vas a encontrar En la sección De Beep on grammar También en la sección De Activity book Y en la página 3 Donde hay un audio Y tendrás que marcar Según 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 la indicación En la segunda parte De la página 3 De Activity book Ahí hay ejercicios Del 1 al 6 Y están los espacios Para que respondas Información personal La primera pregunta Que está allí Es Do you have a blue pen? Vamos a resolver esto Do you have a blue pen? Que significa ¿Tienes un bolígrafo De tinta azul? Si tú lo tienes Tú tienes que responder Yes I do Pregunta 2 Do you have a pencil case? Do you have a pencil case? Igual Si tú lo tienes Dices Yes I do Pero si no lo tienes Dices No I don't No I don't Do you have a ruler? Si tú tienes Una regla Tú vas a responder Yes I do Yes I do Y así sucesivamente Hasta llegar A la pregunta 6 En la página 4 También hay otros ejercicios Como esto Si te das cuenta La estructura correcta es Auxiliar Pronombre Verbo Artículo En este caso Adjetivo Y bolígrafo O el artículo Más bien El objeto escolar El complemento De la pregunta Do you have a pencil case? Auxiliar Pronombre Verbo Artículo Complemento Y es importante Saber Que el signo De interrogación Solo va al final Solo es el cerrado Do you have a ruler? Comple la misma Estructura Auxiliar Pronombre Verbo Artículo Y complemento De la página 4 Donde dice Review La indicación Del ejercicio Número 1 Dice Write the questions And circle your answers Ahí van tus propias Respuestas Están Desordenadas Las preguntas Tienes que ver Que tenga la estructura Que ya te mostré Aquí Lo que ya está Explicado En este caso Tienes Have you A dog Do Y pues El ejemplo Tienes que seguirlo Hay que ordenar Estas preguntas En la línea Que está al lado Do you have A Dog? Do you have a dog? Yo Como no tengo Un perro Yo voy a responder No I don't La siguiente Do you have a bike? Y ahí tienes Las dos respuestas Para encerrar En círculo Yes I do O no I don't Do you have a computer? Y la última Do you have a cat? Y pues Respondes Según tu información Personal Bien Vámonos Al Audio Regresando acá Verdad Para poder comprender El audio Transcript Listen And identify The pencil case Hi This is Olga I have a ruler A sharpener And a pen In my pencil case Hello Transcript 1.2 Listen And read Hello Karim Hi Lucy Karim Do you have A pencil? Yes I do Here you are Do you have An eraser? An eraser? Yes I do Thanks Do you have A ruler? No I don't Sorry Do you like My picture? Yes It's very Interesting Ok Ya habíamos Hablado De esta Actividad Pasemos Directamente A la actividad Cuatro Que está en la página Seis Y la actividad Asignada Es Practica la lectura Observa la manera De responder Concéntrate En el pronombre Personal You Que significa Tú En la pregunta Do you have A blue pen? Cuya respuesta Afirmativa Está con el pronombre Personal I Que significa Yo No En la otra Pregunta Do you have A blue pencil case? Cuya respuesta Negativa También está Dada Utilizando El mismo Pronombre I Que significa Yo Como ya te Explicaba En el blog De notas Nota En esta parte Se les proporcionará Explicación Sobre el uso Del verbo To have Con los diferentes Pronombres Personales En sus diferentes Modos En el tiempo Gramatical Presente Simple Lo escribirán En el cuaderno Trabajarán La página 3 y 4 De Activity Book La página 19 De Picture Dictionary Escribirán El equivalente En español De cada objeto Escolar Esto ya Estaba Asignado Lo pongo Aquí Por los que No lo tengan Aún Y la página 27 De Vip On Grammar Bien Vamos Yo tengo Por acá Ya preparado Algunas Notas Para Poder Explicarte Lo del verbo To have Bueno Esto es Para el verbo Like Trabajemos Entonces En el blog De notas Que tenemos Acá Aquí estamos Trabajando El verbo To have En Simple Present Hence Que es El tiempo Gramatical Presente Simple Tenemos El modo Afirmativo Conocido Como Affirmative Sentences Son oraciones Afirmativas Negative Sentences Y la parte Correspondiente A Questions Que son Las preguntas Y eso Es lo que Ya te Estaba Explicando Anteriormente Bien Por hoy No lo voy a guardar Lo guardaré Después Para Simple Present Tense Necesitamos Como te dice Ahí en la guía Los pronombres Personales I You He She It You We They Veamos Veamos El significado De cada uno De ellos Para que se Comprenda Mejor I Significa Yo You Significa Tú He Significa El She Es equivalente A ella It Es equivalente A ello Es un pronombre neutro Se utiliza para hablar De animales Objetos Inanimados O cosas You Una segunda vez Para la persona Segunda persona Del plural Ustedes We Primera persona Del plural Equivalente A nosotros They Es Tercera persona Del plural Equivalente A Ellos O Ellas Cuando Nos referimos A personas Juntas De Ambos Géneros Decir Hombres Mujeres Juntos Decimos They Y en inglés No existe El género Como es En español Bien Ahora Formemos Entonces Oraciones Afirmativas Simple present tense Afirmative Sentences Como estamos Trabajando En la Parte De Objetos Escolares Y para que quede Muy claro Vamos a Formar Una oración En la que Diga I have A Ruler I have A ruler Vamos a Llevar Al mismo Tiempo La oración Negativa Para no Confundirte Voy a Hacer Este Mismo Ejemplo En Negativo I Don't Have A Ruler I don't Have A Ruler Yo no Tengo Una Regla Y Para Llevar Al Mismo Tiempo Las Preguntas Vamos a Transformar Esa Misma Oración Afirmativa Que Ya La Pasamos A Negativa Hoy La Vamos a Transformar En Una Pregunta Do you Have A Ruler Bueno Ya teníamos Esa Pregunta Vamos a Hacer Otra Do you Have A Pencil Podríamos También Decir Do you Have A School Bag O Podríamos Decir También Do you Have A Notebook Tienes Un Cuaderno Incluso Podríamos Decir Do you Have A Book Tienes Tú Un Libro Y Ya Vimos Aquí La Forma De Responder Pero Lo Vamos A Repetir Yes I Do O No I Don't Ya con Este Recurso Ya puedes Trabajar Las Secciones Del libro Que Te solicita La guía Volvamos Entonces A la guía Bien Actividad 5 Página 7 Listen And Identify The Pencil Case Escucha E Identifica El Estuche Audio 1.3 Que No Se Encuentra En Tu CD Pero Te Lo Voy A Proporcionar Aki Transcript 1.3 Listen And Identify The Pencil Case Hi This Is Olga I Have A Ruler A Sharpener And Pen In Pencil Case Hello I Am Tom I Have Two Pens And A Ruler In My Pencil Case Hi My Name Is Lucy I Have An Eraser A Sharpener And A Pencil In My Pencil Case Hello I Am Karim I Have Two Pencils And An Eraser In My Pencil Case Según lo que te dice el audio, así vas a colocar los pencil cases, es decir, los estuches, de acuerdo a los artículos que tienen dentro, los objetos escolares que tiene dentro cada uno de los estuches. Actividad seis, spin and ask a friend, en español, gira la ruleta y pregunta a un amigo. La actividad es en inglés para poder practicar las preguntas y respuestas que ya te expliqué. La actividad asignada se juega con una o más personas tomando turno cada uno para preguntar. Bien, ahí está la ruleta en la página siete. La ruleta contiene los objetos escolares que estamos estudiando. Hay un ejemplo de pregunta y un ejemplo de respuesta. Ahí está. Para poder girar la ruleta, necesitas un bolígrafo o un lápiz, un clip metálico, un clip de esos prensa papel. Posiciona el bolígrafo con la punta en el centro. Asegúrate de que el clip quede agarrado con el bolígrafo para que al darle vuelta al clip con tu dedo, que éste pueda girar hasta parar en cualquiera de los objetos escolares y practicar la pregunta. Responder haciendo uso del modelo de respuesta. No, I have a pink school bag. Esta es respuesta negativa. Para responder afirmativamente se dice, yes, I do. Y es una respuesta afirmativa corta. Nota. Se debe haber practicado la pronunciación de los nombres de los objetos escolares y los colores, el uso del verbo to have. Lección 4 en la página 9. Actividad 7. Read and listen to the story, a school trip. Es el audio 1.4. En español dice la indicación, lee y escucha la historia, que se llama un paseo escolar. Vamos a reproducir el audio para que lo puedas escuchar. Transcript 1.4. Read and listen to the story. A school trip. The children are at the zoo. They're drawing the monkeys. Hurry up, Tom. Tom likes this monkey. Hurry up, please. Let's go and see the crocodiles. Oh, no. Tom leaves his hat and coat on the chair and his bag under the trash can. And what is the monkey doing? Tom leaves his hat and coat on the chair and his bag under the trash can. Oh, no. The monkey is putting on Tom's jacket and hat and he has Tom's school bag. Oh, dear. Tom isn't drawing and the teacher isn't happy. Look at the monkey. Tom! I don't have my school bag. Now the children are in the snake house. Look at the monkey, Tom. It's behind you. But look. The monkey has Tom's sunglasses. It's time for lunch. I have sandwiches. I have fruit and yogurt. The monkey has Tom's lunch box. The teacher is very angry now. Tom! Come down now! Look behind you, monkey. Look, monkey. I have a banana. The monkey is in the cage again and it's time to go back to school. Goodbye, monkey. Tom, where are your sunglasses? Ah, say, naszych Ukraine. What are you missing? Después de escuchar la historia hay una actividad asignada. Escribe en tu cuaderno los nombres comunes de los animales que aparecen en la historia y elabora el dibujo correspondiente. Escribe el título Animals in the Story. Observa en tu libro Que animales Aparecen en la historia There are monkeys Hay monos Elephants Also I don't see any Any other animal Only monkeys And elephants Ok Escribes en tu cuaderno Los animales Que están en la historia Y representados El nombre común en inglés Monkey Elephant Y vas a elaborar el dibujo correspondiente Escribe en tu cuaderno Los nombres de los alimentos Que se observan en la historia Y elabora el dibujo correspondiente Escribe el título Food items in the story Vemos la historia A ver que alimentos aparecen Leemos la historia También para poder buscarlo Lo puedes leer Porque si me pongo a leerlo ahorita Pues el video va a llevar Mucho tiempo Pero Está bien a la vista Banana También hay otros elementos También hay otros elementos Tú los vas a encontrar Siguiente Escribe en tu cuaderno Los nombres de los artículos de vestir Que se observan En la historia Y elabora el dibujo correspondiente Escribe el título Clothing items in the story Bien Bien Observas En la historia Y ves que hay Pants Sweaters Shorts Jeans Shoes T-shirts Escribes esos nombres De las prendas de vestir En inglés y en español Y haces los dibujitos Siguiente Actividad Escribe en tu cuaderno Los nombres de los artículos escolares Que se observan En la historia Y elabora el dibujo correspondiente Escribe el título School items in the story Vemos la historia Y observamos Notebook También Pen O pencil School bag Ruler And so on Hay muchos otros Bien Pero tú lo vas a encontrar Luego Investiga el significado De las siguientes palabras O expresiones Y escríbelas en tu cuaderno En ambos idiomas Children Zoom Hurry up Put on Isn't happy I don't have Behind Or behind But look It's time for Come down Angry Cage Again Go back Y por último Where No son necesarios Los dibujos Escribe el título Useful vocabulary In the story Eso lo harás En tu cuaderno Y practica mucho La pronunciación Del vocabulario Porque te va a servir Mucho En exámenes Y para la práctica Diaria Para el El aprendizaje Que debes poner en práctica Conscientemente De que estamos aprendiendo Un nuevo idioma Lección 5 Actividad 8 En página 10 Listen and chant Es el audio 1.5 La indicación en español Es escucha y canta la canción Y nos vamos Directamente A reproducir Este audio Para que tú puedas Escuchar la canción Transcript 1.5 Listen and chant Where's the book? Where's the book? Look and find In On Under or behind There it is I can see It's under the table 1, 2, 3 Where's the ruler? Look and find In On Under or behind There it is I can see It's in the school bag 1, 2, 3 Where's the ball? Look and find In On Under or behind There it is I can see It's on the chair 1, 2, 3 Bien Hay una actividad asignada Y dice Escribe la canción En tu cuaderno Tradúzela Y cántala Con la correcta Pronunciación Envía un video Cantando la canción Al grupo de Whatsapp Pues clarito como esto Debes enviar un video En donde se evidencia En donde se evidencia En el aprendizaje De la canción En donde pongas En práctica Ese vocabulario Que ya sabes pronunciar Hay otra actividad asignada Escribe en tu cuaderno Las siguientes planas Where are the objects? Lo cual significa ¿Dónde están los objetos? Esta pregunta será escrita Solo como título Es decir Solo una vez Elaborar un dibujo De cada elemento Descrito En la oración gramatical Según se ha descrito Tomando en cuenta Preposición de lugar El objeto Y el color El objeto está sombreado La preposición de lugar Está en letra más grande Y el lugar Está subrayado Vamos a ver Directamente Cada una de estas planas Number one The blue plane Is on the table El avión azul Está sobre la mesa En esta oración Y para todas Las oraciones The blue plane Blue plane Es el sujeto La preposición de lugar Es on Y el lugar En donde se encuentra El sujeto Es Table Te he marcado De la misma manera Las partes En la oración En español Number two The yellow banana Is on the table El banano amarillo Está sobre la mesa The brown book Is under the table El libro café Está debajo De la mesa The black and white Ball Is on the chair La pelota De colores Blanco y negro Está sobre la silla The red pencil case Is Aquí me faltó La parte de Is Discúlpame Por favor Se lo puedes poner Ahí en tu cuaderno Es parte de la estructura Te la repito The red pencil case Is Under the chair El lápiz rojo Está debajo De la silla Number six The yellow ruler Is in the school bag La regla amarilla Está dentro De la mochila Number seven The blue sharpener Is in the yellow pencil case Which is on the table Esta oración Es un poco más larga Contiene dos preposiciones Dos sujetos Y un solo lugar Donde estos sujetos Se encuentran La sacapunta azul Está dentro Del estuche amarillo Perdón Perdón Que aquí me faltó La letra D ¿Qué está sobre la mesa? Number eight The green toy Crocodile Is on the chair That is Between The table And the cupboard El cocodrilo De juguete De color verde Está sobre la silla Que está en medio De la mesa Y el gabinete Para esta preposición No la tenemos realmente En el libro Pero es importante Que tú la conozcas Este Es un regalo Para ti Between Significa Entre En medio De Nine The toy Lion Is behind The plant And the plant Is on the table El león De juguete Está detrás De la planta Y la planta Está sobre la mesa Ten The toy Elephant Is behind A computer That is On the table El elefante De juguete Está detrás De la computadora Que está En la mesa Te voy a leer Una vez más Un poco Más lento Solamente Las oraciones Que están En inglés Where are The objects Where are The objects Where are The objects The blue Continuación Empiece Con una vocal No es lo mismo Cuando la palabra Comienza con Consonante Where are The objects The blue Plane Is on the table The blue Plane Is on The table The blue Plane Is on The table Number two The yellow Banana Is on The table The yellow The yellow The yellow Is on The table The yellow banana Is on the table The brown book Is under the table The brown book The brown book Is on the table Four The black and white Ball Is on The chair The black and white Ball Is on the chair Fine The red Pencil Case Is Under the chair Si te das cuenta Aquí El artículo The Ya no suena The Y es porque La palabra Que continúa Comienza con Consonante The yellow Ruler Is in The school Bag The yellow Ruler Is In The School Bag The yellow Ruler Is In The school Bag The blue Sharpener Is in The yellow Pencil Case Which is On The table The blue Sharpener Is In The Yellow Pencil Case Which is On The Table The blue Sharpener Is In The yellow Pencil Case Which is On The table Number Eight The green Toy Crocodile Is On The chair That is Between The table And The Carboard Nine The green Toy Crocodile Is On The chair That is Between The table And The Cabin The green Toy Crocodile Is On The chair That is Between The table And The Cabin Nine The toy Lion Is Behind The plant And The plant Is On The table The Toy Lion Is Behind The Plant And The Plant Is On The Table The toy lion is behind the plant and the plant is on the table. Number ten The toy elephant is behind the computer that is on the table. Observa e identifica qué objetos no se han mencionado y hace una oración afirmativa por cada uno. Son tres. Ahí los encontrarás. En la página 10. Actividad 9, página 10. Ya se tomó en cuenta la actividad anterior al igual que la actividad 10 y 11 de la página 11. Actividad 12. Read and listen to the big comic. Página 12 es el audio 1.6. En español la indicación es escucha el audio de la tira cómica de VIP. Te vas a enfocar en los artículos escolares, números, preposiciones de lugar, palabras mágicas y subrayalas en el libro. Transcript 1.6. Read and listen. Beep's world. Can I have four boxes of colored pencils, please? Yes, follow me. Robbie is helping beep in the stationery store. And can I have two electric sharpeners? Yes, they're on the table. Here you are. And three pencil cases and six erasers. Okay. And four, five, six erasers. And fourteen blue pens, eleven black pens, and five rulers. And five rulers. Ah! Be careful, Robbie. And a school bag, please. Robbie, the very big school bags are behind you. Como pudiste escuchar, hay una estructura que dice Can I have? Eso cuando tú estás solicitando si puedes obtener, si puedes agarrar, necesitas algo y quieres que te lo preste. Can I have? Yeah, espero que esto quede claro. Bien. Actividad 13. Listen and repeat a tongue twister. Indicación en español. Escucha y repite el trabalenguas. Envía un audio diciendo ese mismo trabalenguas. Te proporcionaré ahora mismo el audio para que lo puedas escuchar. Yo sé que lo tienes en tu CD, pero bueno, si alguien no lo tiene, acá está. Transcript 1.7 Listen and repeat a tongue twister. Pink and purple pencils. Pink and purple pencils. Pens and pencil cases. Pink and purple pencils. Pens and pencil cases. Peter and Patricia. Pink and purple pencils. Pens and pencil cases. Peter and Patricia. Drawing funny faces. Nos vamos a ir directamente a Activity Book. Sección que se encuentra en la mitad del libro. Que está compuesto por una parte en la que hay un repaso de cada unidad para que el estudiante practique lo aprendido. Inicia con la tabla de contenidos y finaliza en la página 18 y de la página 19 en adelante se encuentra la sección de Picture Dictionary. Esta sección contiene el vocabulario principal de cada unidad, como ya te lo había mencionado. En el CD se encuentran los audios correspondientes. La lista de los tracks se encuentra en la última página. La sección termina en la página 26. Movámonos entonces a unidad 0. La indicación dice Read, Match and Complete. Lo cual significa leer, relaciona y completa. En esta sección se observa a los personajes y su nombre o su edad según corresponda. En la unidad 1 de Active Book vas a dibujarte a ti mismo y a responder la información solicitada es nombre, edad y color favorito. Luego nos vamos a Beepon Grammar. En esta sección de Beepon Grammar se encuentran los ejercicios que ya te había mencionado antes que debes de practicar. Ya te expliqué anteriormente la estructura gramatical de el verbo to have. Importante esta guía es para actividades cotidianas y también se tomará en cuenta de aquí alguna nota de actividad integradora. Estaremos en comunicación. Cualquier pregunta pues estamos siempre en el WhatsApp.